Música Hola cocineros, hoy vamos a preparar hojaldres mediterráneos es una preparación a base de masa de hojaldre que realmente resulta exquisita vamos a ver que ingredientes vamos a necesitar usaremos masa de hojaldre que luego cortaremos salami cortado en rodajas finitas tomate unas aceitunas negras anchoas en aceite un poquito de aceite y para sazonar utilizaremos pimienta negra molida, sal un poquito de romero, un poquito de perejil y un poquito de orégano en primer lugar espolvoreremos un poquito de harina por la tabla para poder trabajar bien con la masa de hojaldre cogeremos la masa y vamos a hacer porciones de aproximadamente 10 centímetros por 5 y a continuación vamos a marcar con la puntilla una línea sin llegar al fondo del todo dejando aproximadamente un centímetro desde el borde de la masa haciendo un marco completo en toda la pieza una vez que la tengamos ya la podemos poner en la bandeja del horno ahora lo que vamos a hacer es pintar estos bordes con yema de huevo batida bien y ahora ya empezaremos a rellenarlos el tomate lo vamos a cortar en rodajas muy finitas y las rodajas a su vez las vamos a partir por la mitad y las reservaremos para ir poniéndolas en las láminas las aceitunas las vamos a cortar también en rodajas y ahora ya pasaremos a montar los hojatres en primer lugar iremos poniendo las rodajas de salami dobladas por la mitad dos rodajas por cada uno de los hojaldres después le vamos a poner tomate después anchoa con poner media por cada uno es suficiente después iremos poniendo las rodajas de aceituna y ahora le pondremos el aceite y sazonaremos pondremos un chorrito de aceite por cada uno no demasiado un poco de pimienta molida un poquito de sal una pizca de perejil otra pizca de romero y por último otra pizca de orégano adivináis ahora porque se llaman hojaldres mediterráneos y con esto ya lo tenemos listo para meterlo al horno y ahora lo tendremos unos 20 minutos una vez pasados los 20 minutos los sacamos del horno y ya los podemos consumir y aquí tenemos listo ya nuestro hojaldre para consumir buen provecho un saludo Gracias por ver el video.